Nobus Play presenta por tercer año consecutivo su posada anual y para festejar en grande estas fiestas decembrinas llega a Las Vegas en concierto exclusivo Celso Piña y su Ronda Bogotá, miércoles 7 de diciembre en Beauty Bar, ubicado en el 517 Fremont Street, casi esquina con Las Vegas Boulevard. Boletos a la venta en Beauty Bar el día del evento. Para más información comunícate al 403-3907. Nobus Play, estamos haciendo ruido. ¡Gracias!